Y videos de una empresa cubana donde sus trabajadores gritaban viva la salchicha y el embutido fueron borrados de las redes sociales. Pero las críticas y los memes solo han aumentado. Rolando Nápoles tiene el reporte. Hola, sí, muchas gracias Daniel. Y esta empresa estatal en Cuba que ha publicado estos videos ya es famosa por otra cosa. Lo que le han provocado a sus croquetas a muchos hogares en Cuba. La planta de la salchicha supera su plan de producción de más de 15 toneladas hasta la fecha. Y vamos por más. ¡Viva la salchicha! ¡Viva! ¡Viva! Pocas horas después de publicar videos en Twitter de sus empleados gritando viva la salchicha y viva en los embutidos. La estatal empresa productora de alimentos de regla Prodal tuvo que borrarlos de las redes sociales tras las burlas de muchos cubanos. Para quienes lo más irónico es que esas grabaciones no son ni parodias ni bromas, sino todo lo contrario. Eran muy en serio. La planta de embutidos superará más de 25 toneladas hasta la fecha. ¡Vamos con más! ¡Cuidado, amigos! La productora y comercializadora Prodal ya no solo es famosa por sus videos con sus trabajadores, dando vivas a la salchicha y a los embutidos que producen. También por sus famosas croquetas que le explotan a los cubanos cuando las frían en sus casas, que hasta quemaduras les han provocado. La verdad que en Cuba lo que está ocurriendo es surrealista. Ahora mismo anda circulando un video donde un grupo de personas, de trabajadores de Prodal, están celebrando las salchichas como si aquello fuera un primero de mayo. Y los cubanos pasando por ahora frente a la tribuna en la Plaza de la Revolución agitando la banderita y gritando viva la salchicha. O sea, es increíble. Pero mientras en Cuba la estatal Empresa Prodal publicaba videos de sus empleados gritando viva la salchicha y viva los embutidos. En Francia, el viceministro de la Cancillería del régimen Gerardo Peñalbert le respondía a la cadena televisiva francesa France 24 que la primera razón para las largas filas en gasolineras de la isla era por algo psicológico de los cubanos ante la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando hay una amenaza de huracán, uno ve aquí en Europa por ejemplo y lo ve en Estados Unidos por hablar de dos economías desarrolladas, como la gente corre a los supermercados y hace grandes coles y se lleva todos los productos del papel sanitario hasta los alimentos en conserva. Es un efecto psicológico por supuesto. Y también yo he estado en Europa pero he podido seguir por las redes sociales y por las noticias que ha habido grandes colas en los servicentros. Tiene que ver con el efecto psicológico del conflicto. Para empezar no es un conflicto, es una invasión de Rusia contra el pueblo de Ucrania a la que Cuba está apoyando abiertamente, es increíble eso y viene este señor en la televisión francesa a decir que la falta de gasolina es por culpa del conflicto. Como si la falta de gasolina, las colas, la escasez de alimento, todo lo que hay en Cuba desde hace 60 años por culpa del conflicto. La verdad que el comunismo está que ya no sabe qué más inventar. Las polémicas declaraciones en Francia del alto funcionario de la Cancillería cubana ocurren momentos en que la escasez de combustible en Cuba tiene aún a choferes en varias provincias en largas filas para comprar combustible y cuando la agencia Reuters aseguró que la isla solo importó 70.000 barriles diarios de crudo en los primeros tres meses de este año y su demanda diaria es de 100.000. A veces se dificulta un poco, pero más se echa, se echa de vez en cuando a veces. Y por cierto, recordemos que el principal suministrador de combustible de Cuba, Venezuela, solo envió a la isla en los primeros tres meses de este año un promedio de 22.000 barriles diarios de petróleo. La mitad de lo que enviaba en el 2020, que era de unos 44.000. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles. Gracias por ver el video.